Se intensifican los controles en el centro de frontera de la ciudad de Encarnación. En las últimas horas se han incautado dos vehículos con matrícula argentina que transportaba combustible de manera irregular. Tenemos la incautación de dos vehículos con patente argentina queriendo hacer ingresar combustible en bidones. El día miércoles tuvimos uno, esta mañana amanecimos con otro vehículo y así están trabajando los muchachos y bueno, como ven, también del lado argentino están trabajando pero igual no es un muro, pasan y bueno, estamos trabajando en eso y esos son los resultados de los trabajos que estamos teniendo. Y estos trabajos son diarios, Lucho, normalmente traen 5, bidón de 5, de 10, traen... Y eso todos los días tenemos en bolsita de auxilio. En bolsita de auxilio también, así mismo. ¿Recuerdas un año, meses anteriores, días atrás, una cantidad de importancia se decomisaba diario? ¿Eso sigue con esos decomisos? Sí, seguimos con esos decomisos. De más o menos 400 a 500 litros diario. Ah, diario. Diario, eso es. Imagínate por semana cuánto y mesual. Impresionante es como traen la gente. Anteriormente sí teníamos varios vehículos con tanques modificados, inclusive motocicletas también. Una vez más, como digo, que sean conscientes de lo que están haciendo, que es un peligro, es una bomba de tiempo que en cualquier momento, en cualquier lado puede ocurrir. Sí, inclusive tenemos casos acá que están, la explosión de tanques, tratando de modificar. Y bueno, pedirle a la gente que sean conscientes, que nos traigan de esa manera, que en bidones está totalmente prohibido. Y bueno, estamos, las 24 horas estamos luchando acá para atender a las personas, ayudarles, explicarles cómo tienen que ir hacia el lado argentino, hacer su compra, venir, pagar su impuesto acá para que puedan ingresar. Eso, yo te hablo de las mercaderías. Ahora, combustible es totalmente prohibido. Cerca de 500 litros entre los dos vehículos fueron incautados en las últimas horas, de lo cual los mismos traían en bidones, que está totalmente prohibido su ingreso a nuestro país.